Hola a todos amigos, bienvenidos una vez más a Especies y en el día de hoy les vamos a mostrar cómo trato yo a la pulga para dárselas a mis ejemplares de ambistoma así que adelante con el vídeo y vamos con él Muy bien amigos, nos acaba de llegar nuestra pulga de agua nos hizo el favor de traerla nuestro buen amigo Aarón del mercado Morelos Ok, la pulga de agua o Daphnia es un crustáceo que usualmente se los damos como alimento a nuestros ambistomas también se utiliza mucho en la acuariofilia para dárselos a algunos peces o para los alevines de peces la forma en la cual los voy a tratar va a ser la siguiente para empezar, bien, aquí en este recipiente yo ya tengo un poco de pulga de agua la mantengo con un aireador y está sobre la zona más fresca debajo de mayasombra ahora, como podrán apreciar en el vídeo en el fondo de este recipiente hay una cosa como cafezosa todo ello ya es pulga muerta y no nos sirve no es bueno dárselo como alimento a las larvas de ambistoma ni tampoco a los peces ya que descompone rápidamente el agua y pueden sufrir de algún tipo de infecciones lo que voy a tratar de hacer es recuperar lo que pueda de pulga que se encuentra todavía nadando colándola y el resto lo vamos a tirar voy a comenzar a hacerlo en esta ocasión no tengo nadie quien me apoye para grabar esta parte pero ya les digo la descripción de qué es lo que hago ahorita les muestro los resultados bien, ya hemos colado nuestra pulga como podrán ver esto fue lo que alcancé a rescatar no es mucho pero es preferible a tener que meterles pulga contaminada estos son todos los residuos que me quedan de la tina anterior aún hay pulga viva ahí pero si la trato de recuperar se va a ir con pulga que ya esté en estado de descomposición y podría contaminar a mis ejemplares de ambistoma ahora vamos a colar la bolsa que nos acaba de llegar lo que vamos a hacer aquí va a ser vaciar esa bolsa sobre nuestra red y posteriormente le vamos a dar una muy buena enjuagada con paso de agua posteriormente después de haberla enjuagado la vamos a pasar a su tina de confinamiento y que vamos a empezar como podrán notar se le da una muy buena enjuagada ya que vean el agua viene bastante sucia se ve color marrón y esa es una posible contaminación que podríamos transmitírsela hacia nuestros peces o hacia nuestros ajolotes bien vamos a pasarla a su tina definitiva y finalmente aquí está ya toda nuestra pulga como se darán cuenta esta pulga que nos acaban de traer igual viene con algunos individuos que ya vienen muertos se encuentran en el fondo y para limpiarlos mañana repetiremos lo mismo vamos a colar lo que nos sirva y lo que no lo desecharemos ahora les colocaremos un aerador y con eso estarán listos usualmente para que me duraran un poco más yo molía un poco de este alimento con espirulina y se los agregaba cada dos días ya que son organismos que son filtradores y esto me ayudaba a mantenerlos por más tiempo vivos pero en este momento tenemos bastantes larvas de avistoma y afortunadamente esta pulga me dura tan solo dos días hasta que ya ellos se la acaban aquí están los muchachos ahorita están comiendo tubi y pulga para alternar los alimentos aquí tenemos más como ven es una cantidad alta de individuos pero afortunadamente tenemos todavía suficiente alimento para darles muy bien esto ha sido todo por el video del día de hoy espero les haya gustado les haya servido y si es así no olviden compartir darle like y suscribirse y nos vemos en la próxima estamos en especies bye bye